Muy buenas noches, muchísimas gracias por llegarse esta noche, esta tarde noche a la querida banda municipal. Estamos con aquí los queridos amigos de Andrés Gircho, con Pablo Quiñones y con Martín Sued, con muchas novedades. Seguimos trabajando como desde el principio de la gestión juntos, mano a mano, así que Andrés les va a contar un poco lo que va a empezar a venir. Bueno, ¿qué tal? Un poco la idea es, el año pasado iniciamos uno de los tantos proyectos en los que estamos trabajando, son unos cuantos. Uno de ellos era la idea de conformar una agrupación de tango con instrumentistas niños y jóvenes. Bueno, se hizo aquella famosa semana de la serenata, donde afortunadamente hemos logrado algunos bandoneones conseguir para poder dar clases. Y hemos conseguido también acá a Martín, que está a mi derecha, que es el profe que viene de Buenos Aires a dar clases de bandoneón. Bueno, hoy es el primer día donde se va a conformar esta agrupación. Entonces, de alguna manera quería, la intención mía y nuestra es devolver a la comunidad aquel proyecto que iniciamos, contar a la comunidad de Salto que efectivamente lo estamos llevando adelante, que no es que no quede en la nada, sino que estamos trabajando en eso. En algún momento esta agrupación se va a escuchar, se va a ver. Y contar que la idea es continuar con esto y en el mes de octubre, que no falta tanto ya, faltan solo dos meses, poder hacer la segunda semana, por segunda vez la semana de la serenata con, esta vez creo que con más chicos, porque por suerte y afortunadamente contamos con más alumnados que el año pasado. Eso es un poco la idea, lo que quería contar en cuanto a la orquesta, en cuanto a la agrupación de tango, que creo que es algo muy querido por la gente de Salto. No sé si Martín querés agregar algo con respecto a esto. Bueno, básicamente que venimos trabajando durante todo este año, por suerte vinieron bastantes chicos y vienen con frecuencia, y estamos haciendo un trabajo muy lindo, y de alguna manera este proyecto del ensamble es como un segundo paso en el trabajo que venimos haciendo, así que estamos entusiasmados con eso. Bueno, y los esperamos también para los que tengan ganas de venir a tomar clases de bandoneón, que pueden venir a inscribirse cuando quieran, está abierto el espacio. Bueno. Bueno, ¿cómo están? Por otro lado, también hablando un poco de conceptos, música popular, tango, folclores, que también se ve mucho de raíz de ese tipo acá. Mi objetivo este año fue conformar un ensamble de música popular orientada al jazz, bossa nova, rock. Y bueno, nos encontramos allá los días martes con ese ensamble, vamos a tener presentación ahora el domingo 3, acá en la banda municipal, y el número 10, en la plaza, en la feria de emprendedores, feria de artesanos. Así que bueno, Iván, tenemos la oportunidad de escuchar también ese trabajo relacionado con la música popular, más que un ensamble, es un taller de lectura para chicos y para profes. Y bueno, vamos a contar con la participación de Sarita, Japur, que va a cantar. Y somos batería, contrabajo, los chicos del contrabajo son chicos estudiantes. Piano, tenemos sección de vientos, percusión también. Y bueno, nada, invitarlos también a todos que se acerquen a esta propuesta de la música popular, ya sea el tango, folclore, el jazz, y bueno, sumarlo también a todo este trabajo que está haciendo de cuestión orquestal, como un gran combo de música que es lo que sucede acá adentro y la cantidad de propuestas que tenemos para dar y para ofrecer. Ah, este viernes 18, a las 18 horas, acá en la Escuela de Música, va a estar Gustavo Giannini, un bajista que, muy conocido, estuvo abriendo espectáculos de primer nivel en Buenos Aires, como la fecha de Billy Coban, cuando vino el año pasado. Entonces va a estar dando una charla sobre técnicas en el bajo. El show se llama, o el espectáculo más bien se llama, Nunca confíes en un guitarrista. La idea es justamente de qué manera llevamos la guitarra al bajo, entonces bueno, va a estar explicando un poco este tipo de técnicas, la charla es abierta al público. Y bueno, va a ofrecer un mini concierto para los chicos que quieran venir. Así que el viernes a las 18 horas en la Escuela de Música. ¿Puedo estarle un poco cómo es trabajar con los chicos y el tango? ¿Cómo es la experiencia? Por ahora el trabajo que se viene haciendo, más que referido al tango, es referido al bandoneón, al instrumento bandoneón, que es un instrumento que sirve para, se puede usar para hacer cualquier tipo de música. Pero bueno, en el tango es uno de los géneros donde el instrumento más se desarrolló y esa es la experiencia que está por venir, digamos, que es lo que empieza hoy. Digamos que el trabajo con el tango en sí mismo. Hasta ahora venimos como haciendo un encuentro con el instrumento, con elementos musicales, no necesariamente con el tango. Eso es una cosa que está por empezar. Yo lo que quería contar, porque Martín viene cada 15 días, cada 20 días, según sus posibilidades de trabajo. Pero yo lo veo acá, que a partir de esto, la cantidad de chicos que están haciendo tango, que a lo mejor no hacen bandoneón, pero sí se ponen y miran videos y tocan con un clarinete, con una flauta, empiezan... Hay muchísimos chicos acá en este momento tocando tango. ¿Qué ocurrió a partir de esto, de este proyecto? Lo que hicimos, más referido al tango, más que en el trabajo con el instrumento, por ahí sí mostrarles videos o escuchar música para que conozcan exponentes del instrumento más allá de lo que ven acá en las clases. Y en general, como tenemos en este país artistas tan grandes que cualquier persona que los ve, un niño escucha esa música, escucha Astropiazola por primera vez y se queda maravillado. Son músicas que lamentablemente en los grandes medios de comunicación no son lo que más abunda y un chico que no tiene acceso a eso, la primera vez que lo ve, queda impresionado y bueno, y ahora está. Pero la experiencia, te digo que hasta ahora es buenísima, porque te digo la respuesta de los chicos, que me sorprende ver chicos 10, 12 años que solo se ponen a ver videos o comparten con sus amigos y se ponen a ver cómo pueden hacer para sacar determinados temas e imposible pensarlo años atrás esto, y además con chicos. Es como algo de gente muy mayor todo esto, pero no, no es así. Acá por lo menos no ocurrió. Eso, así que buena experiencia. Bueno, y también queríamos contarles que se está terminando de equipar todo el edificio en materia de seguridad con cámaras que fueron recientemente adquiridas y se está terminando la instalación, y estamos empezando a soñar, esto está fuera del libreto, no sé si lo puedo contar, con un estudio de grabación, para que los chicos puedan escucharse, ¿no? Me parece un proyecto muy lindo que si logramos llevarlo a cabo va a ser muy beneficioso para todos.